El Carnaval de Barranquilla, la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia, patrimonio cultural de la Nación y obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, títulos otorgados por el Congreso de la República y por la UNESCO, se hizo presente en la Universidad de la Costa a través del Carnavalito y Reinado Interfacultades CUC, el cual fue un espacio cultural en el que participó toda la comunidad estudiantil. En una tarde llena de glores y de alegría, las facultades de Derecho, Humanidades, Arquitectura, Ingeniería, Psicología, Ciencias Ambientales y Ciencias Económicas de la institución, se hicieron presentes con múltiples manifestaciones folclóricas y culturales, con la esencia de la expresión más auténtica del pueblo barranquillero, el carnaval. ¡Vamos! ¡Vamos! Háganme el favor, la sala de la humanidad y que se entienda. El talento y jolgorio se pudo apreciar entre las diferentes candidatas del reynado Interfacultades en el que se tuvo en cuenta el baile, la creatividad y el entusiasmo de su comitiva Esta versión 2014 dio como ganadora a Oriana Salcedo de la Facultad de Psicología Y a Luzmeri Herrera de la Facultad de Ciencias Ambientales Quienes recibirán ayudas educativas por parte de la institución para el siguiente semestre académico Somos la Universidad de la Costa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!